Bienvenido a Samantha del sexo en la ciudad que solo quieren volver a ver a Samantha. Hoy les traigo el resumen del episodio 10 de la temporada 3 de Sex and the City. Poneme la intro. Arrancamos con la infiel despidiéndose del cornudo, porque va a pasar la noche con sus amigas. Pero primero se toma unos segunditos para recordar su noche con Big. La odio. Nos vamos con las chicas yendo a conocer el nuevo departamento de Samantha, que nos vamos a emborrachar, a celebrar y después miramos algo para recordar juntas. 10 puntos. Que lo tenemos todo. Buenos departamentos, buenos trabajos, buenas amigas y muy buen chingy chingy. Que lo importante es tener a alguien especial con quien compartirlo. Que no seas infantil. Que mi vida no estuvo completa hasta que conocí a Trey. Bueno, para. 3 horas más tarde solo quedan Carrie y Samantha. Momento perfecto para que Carrie se desahogue. Que me acosté con Big, pero fue solo una noche. No va a volver a pasar. No mientas, no mientas. Que no le cuentes nada a Charlotte y Miranda. Por favor. Carrie se siente muy culpable por traicionar a Aidan, pero al mismo tiempo no puede dejar de pensar en lo bien que la pasó con Big. Que tranquila, hasta que Aidan no te diga te amo, sos libre. En esta no estoy con vos, Samantha. Que no me querés juzgar un poco, que no es mi estilo. Y justamente por eso se lo contaste a ella, Carrie, y no a Charlotte o Miranda. Obvio. Después de esa charla, Carrie va corriendo a ver a Aidan para darle un abrazo, decirle que lo extrañó y hacer de cuenta que lo de Big nunca pasó. Esto no va a funcionar. Porque a la mañana siguiente, Aidan viaja a Pensilvania por trabajo y Carrie se queda sola con sus recuerdos de Big. Tengo miedo que termine muy mal esto. Corte a Samantha, que se despertó en gripada y encima se le cayó el reel de la cortina. Así que llamó uno de sus chongos ocasionales para que la venga a ayudar. Pero como no había chingy chingy en el menú, el tipo no quiso saber nada. Mientras tanto, Charlotte y Trey eligen la vajilla para su casa. Que es carísima, pero estoy demasiado enamorado para decirte que no. Cuestión que Trey tiene una cirugía, pero antes de irse le entrega a Charlotte una lista de invitados para la boda. Y un acuerdo prenupcial. Que todos los matrimonios en mi familia tienen uno. Firmá en la página 4 y listo. Esto no me está gustando. Que es un contrato estándar. Que mucha gente firma prenupciales. Que ni siquiera nos casamos y ya estamos hablando de divorcio. Tiene razón. Charlotte cree que el matrimonio debe ser amor y alegría, pero Miranda le dice que proteger tus bienes es súper importante también. Que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Tenés que protegerte. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero... Miranda anota un par de cláusulas inusuales en el contrato. Por cada 5 años de casados, Charlotte recibiría un porcentaje de 500 mil dólares. Y si tienen hijos varones, recibiría otros 100 mil dólares. Que y si tienen nenas, que no le pagan nada más. Que no me puedo casar con alguien que piense de esa manera. Que tranquila, este es el offer de inicial. Podés negociar con Trey. Justo ahí los interrumpe George, un colega de Miranda que pasó a saludar. Parece que trabaja en la sucursal de la firma de Miranda en Chicago y tiene una cita con Miranda la noche siguiente. Vamos a enrozar cuerpo, me parece. Pasemos un par de escenas random. Samantha putea porque está con fiebre y ninguno de sus chongos le quiso ir a arreglar la cortina. Carrie se entretiene ordenando su colección de zapatos para no pensar en Big, pero obviamente no lo logra. Qué desgraciada. Así que prende un cigarrillo de emergencia y se pone a reflexionar sobre todas las opciones que tienen las mujeres hoy en día y en lo difícil que es elegir una cosa por sobre la otra. Lo cual inspira el título de su próxima columna. ¿Las mujeres podemos tenerlo todo? ¡No! Vos no podés, Carrie. Vas a tener que elegir a uno de los dos, Aidan o Big. Decidite de una vez. ¿Y qué hace, Carrie, eh? ¿Qué hace? Lo llama Big. No puede ser, boludo. Que lo que pasó fue solo algo físico y no puede volver a pasar porque vos estás casado. Espera, 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 espera. Ni siquiera vas a mencionar que vos tenés novio, Carrie. Ya, hola. Que fue increíble, ¿no? Que basta, tenemos que controlarnos. ¿Qué pensás que vas a poder? Porque un rato después, Carrie y Big vuelven a garchar, esta vez en su departamento. No lo puedo creer. Que hay olor al leñador en las sábanas. La próxima vez vamos a un hotel. Que no va a haber una próxima vez. ¡No te creo! Nos vamos con Miranda y su chongo chapando. Que si no tuviera un vuelo a Chicago en un rato, intentaría seducirte. Que si estuviera muy borracha, te dejaría. Que voy a tener que esperar hasta la próxima vez que esté en la ciudad. Mientras tanto, podemos usar el teléfono. ¡Claro que sí! Y dicho y hecho, al día siguiente el George la llama Miranda y hablan por dos horas de todo y nada, hasta que él le pregunta qué tiene puesto. Después le empieza a describir todo lo que le haría si estuviera ahí con ella. Ya entró en calor. Y Miranda también. Este es el comienzo de muchas noches de llamadas hot con George. Corte a Carrie. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, corte a Carrie limpiando la escena del crimen, digo, del polvo. Y ahí nomás llega a Eran con su perrito Pete y la saluda con un beso re apasionado. En otra galaxia. Después la abraza y le dice que la extrañó. Mientras Carrie se re paranoiquea de que Aidan puede oler a Vic en su piel. Es de lo peor esta piba. Si te preocupaba tanto, no hubieras dejado las mismas sábanas de tu garche con Vic por dos días, Carrie. Tengo una bronca acá adentro. Que me di cuenta de algo mientras estuve de viaje. ¿Qué? ¿De qué? Que te amo, Carrie. ¿Que dije demasiado? Que no, yo también te amo. No mientas, no mientas. Entonces Aidan la carga hasta el dormitorio para chingui chinguear en la misma cama donde Carrie estuvo hace un par de días con Vic. Wow. Mientras tanto, Miranda está teniendo chingui chingui telefónico con George cuando suena su otra línea. Pero la... Que Trey dice que su mamá no quiere negociar. Que entonces ella es la que manda. Vas a tener que hacerle frente. ¿Qué cómo? Que no es un buen momento. Mañana te llamo, chau. Y de vuelta al chingui chingui telefónico con George. Solo quiero coger. La noche siguiente, Carrie va a cuidar a Samantha que sigue echa pelota. Y está tan deprimida porque todos sus chongos la abandonaron que ya está empezando a sonar como Charlotte. Que me tendría que haber casado. No sirve de nada tenerlo todo si no tengo un hombre que se preocupe por mí. Me mata, me mata, me mata. Carrie le suena a los mocos, la contiene y la escucha. Que hay dos tipos de hombres, los que te sostienen la mano y los que te garchan. En esta tienes razón. Y Carrie estuvo con ambos tipos de hombres en las últimas 48 horas. Que los que te garchan no valen nada. Reacciona. Tres días después, Carrie, Miranda y una Samantha ya recuperada van a la fiesta de compromiso de Charlotte y Trey. Que está llena de parejas ricachonas que parecen hechas con el mismo molde. Raro. Que olubinieron. Trey les presenta a Bunny. Que alto que se lleva a su hijo a saludar a unos amigos. Que todavía no firmé el acuerdo. Lo amo, pero siento que a nadie le importa lo que yo pienso. Trey deja todo en manos de su madre y ella no quiere negociar. ¿Qué hago, chicas? Corre ahora que puedes. Sus amigas le sugieren que haga lo que ella sienta correcto. De acuerdo a las ganas que tenga de casarse con Trey. ¿Y qué hace, Charlotte? ¿Y qué hace? Va a hablar con Bunny. Con dulzura, pero también con firmeza. Que sé que Trey estaría muy decepcionado si me arrepiento de casarme con él. Además, ya está por salir el aviso en el New York Times y... ¿Qué cuánto querés? Que un millón de dólares. Es un montón. Que lo logré. Negocié con Bunny y firmé el contrato. ¡Qué bien! Que me voy a casar, chicas. ¡Qué mal! Lástima que Charlotte va a tardar un buen rato en darse cuenta que esto es un error. Y las chicas se lamentan por lo mucho que la van a extrañar ahora que está comprometida. Obvio. Una semana después, Carrie está re feliz porque después de pasar tanto tiempo con Aidan, está convencida que curó su adicción a Vic. Me dan ganas de reír. Y también logró dejar de fumar de vuelta. Todo muy lindo, todo muy lindo. Hasta que Vic la llama de vuelta y le dice que esté en la puerta. ¡Loco, basta! ¡Por favor, basta! Carrie lo lleva a pasear a Pete como excusa para encontrarse con Vic. Y al toque, el tóxico le dice que quiere estar con ella y que esta misma noche le va a decir la verdad a Natalia. Que no. Tengo un hombre que me ama y vos tenés una mujer que te ama. No podés volver a mi vida sino más para arruinar todo. Que los dos arruinamos las cosas. Tiene razón. Entre grito y grito, Carrie se descuida, Pete se suelta y se va a la goma. ¡No, Dios! ¡Por favor, no! ¡Que Pete, volvé! ¡Que Carrie, esperá! ¡Que Pete, Pete! No para mi corazón de latir a mí. Carrie corre desesperada y Vic la corre a ella, pero Pete es mucho más rápido que cualquiera de los dos. Así que Carrie lo pierde de vista al toque. ¡No! Que te ayudo a... ¡Que no, tómatelas! ¡Re caliente! Mientras tanto, Miranda la está pasando muy bien en otra llamada hot con George. Hasta que se da cuenta que él está teniendo chingiching y telefónico con otra chonga al mismo tiempo que con ella. Así que corta la comunicación. Y esta es la última vez que se habla con George. Volvemos con Carrie, que caminó por tres horas buscando a Pete sin tener suerte. ¡Ay, Dios mío! Ahora está empapada y se siente como la peor persona del universo. Porque lo es. ¡No me la fumo! ¡No la soporto! Cuando llega de vuelta a su departamento, Aidan la recibe con un abrazo y Pete sano y salvo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué hay! ¡Está acá! ¡Lo busqué por todos lados! ¡Vení, Pete! ¡Que ni un pedo! ¡Uf! Aidan le trae una toalla para que se seque y la contiene mientras ella se lamenta por ser tan mala novia. Que tranquila, lo importante es que Pete encontró el camino a casa. ¡Ay, Aidan! ¡No puede ser tan bueno! ¡Yo la asesinaría, gente! ¡Con los animales no, Carrie! ¡Te quedó claro! Que tengo que preguntarte algo. No quiero sonar paranoico, pero sé que no te gusta pasear al perro. Acá hay gato encerrado. ¿Que me estás engañando? Que cri cri, que huelo humo. Volviste a fumar, ¿no? ¡Casi, casi! Carrie le dice que sí, que volvió a fumar y que realmente quiere dejarlo. Lástima que Aidan no se da cuenta que son pura mentira, gente. Y listo. Gracias por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así que ya no me ven series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. ¡Nos vemos pronto!